Un acto de amor es que hayan criadores responsables que apuesten todo, su educación, su amor, su dinero, su tiempo, a la preservación de las razas. Porque ninguna de las razas que hoy conocemos existió por generación espontánea. Todas son producto del trabajo de crianza del ser humano, y es lo que conocemos como razas puras. Todas las razas tienen un propósito en particular, una función zootécnica, y la crianza responsable busca conservar aquellas cualidades específicas de cada raza. Y lo más triste es que haya gente que piensa así, que si se educara y buscara un poco sobre este tema de crianza responsable, se daría cuenta que hay más de 31 razas de perros en peligro de extinción. Y si fuera cualquier otra especie de animales, estaríamos hablando de cómo conservar y preservarlas, en lugar de cómo extinguirlas. Hay estudios que revelan la existencia de menos de 100 ejemplares para algunas razas caninas. ¡Qué tristeza de verdad!